Adicto de bomba, música llamada rap Bendita enfermedad, esto es más que mental Mi cuerda vocal se activa para el scratch Tengo venido adictivo, que activa todos sus sentidos Tengo para los oídos de la música con sentido Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Pongo mi música y me desahogo Pandemia es el estú, rapper with actitud Mis perros en el hood, ponen a todo tu club Yo tengo el feeling, ese que pone chilling Santos se pregunta, ¿dónde está Willy? Estoy en el estudio, grabando con mi clica Creando música, quiere flow, saldica Si piden más, más, les damos más, más No le digas a mamá, que te gusta mi rock No le digas nada, aquí estamos desde pandemia Tengo ganas de grabar Tengo ganas de hacer música, la quería morfar Siempre voy a hacer lo que me gusta y más Me metí hasta la cocina Estoy seguro de lo que hago, o sea, ¿dónde voy? Siempre vivo lo que canto hasta el día de hoy Ahorita lo traje comida, solo cannabis activa Un poco con María Sabina con música Y me quedo sin saliva, todas las manos arriba Que esto se sienta, no me mienta Don Ramón sigue sin pagar la renta Y yo con trauma psicológico En la pinche cabeza pade la cuenta Ahí está, yo pandemia representando Con mis carrales Tengo ganas de grabar En mi casa con mi clica y la cago a mamá Esto es de antaño, venimos desde abajo No me cuentan, no me dicen porque ya lo he pasado Trabajo acostado, pocos apoyaron Levanten esas manos para ver que se ha logrado Seguimos la pandemia, representamos la Chihuahua La justica en el alma, mi pluma nunca para El apoyo, el decora y la familia se decora En toquines en las plazas, saludando a la banda Fresas, malandros, drogos, tejados Esto es del barrio y directo para el barrio Nos buscamos y encontramos los hechos Lo avalan, hablan y hablan Y sus bocas nunca paran Pocos discos, poca fama y más sobra El respeto, los reales se distinguen Hasta estando uno ciego